Dime que tu quieres Este es la conga Y dime Si que tu quieres Disfrutar Acaso de la conga Epidemia Esta noche No la vamos a olvidar Si Dime si tu quieres Conga Si quieres disfrutar Le gusta la conga Y que se lo ponga Con su seno la nena me ahoga Ella es mi loba Abre las piernas Como si fuera una maestra de yoga Le gusta la conga Y que se lo ponga Con su seno la nena me ahoga Ella es mi loba Abre las piernas Como si fuera una maestra de yoga Dime lo que quieras Pero no me metas flores Que en la primavera Existen mejores Diablas en la cama Con sus baby doles Riden homenajes Pero con honores Dime lo que quieras Pero no me metas flores Que en la primavera Y si se mejore, te hablas en la cama Con esos baby doles, renden homenaje Pero con honores Dime lo que quieres tú, nada de los Sexo a full, vámonos De la luz, disfrutemos De la push, dime lo que Quieres tú, nada de los Sexo a full, vámonos De la luz, disfrutemos De la push, le gusta la conga Y que se lo ponga, con su seno La nena me ahoga, ella es mi loba Abre las piernas como si fuera una Maestra de yoga, le gusta la conga Y que se lo ponga, con su seno La nena me ahoga, ella es mi loba Abre las piernas como si fuera una Maestra de yoga, dime si tú quieres Disfrutar, que esta noche todos Lo vamos a olvidar, mueve ese cuerpo Muy sensual, dale mami ponme Alucinar, dime si tú quieres Disfrutar, que esta noche todos Lo vamos a olvidar, mueve ese cuerpo Muy sensual, dale mami ponme Alucinar, si Tú eres muy sensual, oh Vamos a alucinar, mami Tiene un cuerpo muy sensual, solo Tú despiertas mi animal, si Tú eres muy sensual, oh Vamos a alucinar, mami Tiene un cuerpo muy sensual, solo Tú despiertas mi animal Tú me tienes loco, me tienes mal coco Sé que te gusta mami cuando yo Te azoto, tú me vuelves loco Yo te vuelvo loca Cuando te traes pa' la baby Siempre me provoca Tú me tienes loco Me tienes mal cojo Sé que te gusta mami Cuando yo te azoto Tú me vuelves loco Yo te vuelvo loca Cuando te traes pa' la baby Siempre me provoca Dime si tú quieres disfrutar Que esta noche todos lo vamos a olvidar Mueve ese cuerpo muy sensual Dale mami ponme a alucinar Dime si tú quieres disfrutar Que esta noche todos lo vamos a olvidar Mueve ese cuerpo muy sensual Dale mami ponme a alucinar Dime lo que quieras Pero no me metas flores Que la primavera es de mejores Y hablas en la cama Con su baby doler Tengo homenajes Pero con honores Dime lo que quieras Pero no me metas flores Que la primavera es de mejores Y hablas en la cama Con su baby doler Tengo homenajes Pero con honores Dime si tú quieres disfrutar Que esta noche todos lo vamos a olvidar Mueve ese cuerpo muy sensual Dale mami ponme a alucinar KM18 My Music Sí, tú eres muy sensual